¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? Que estamos en vivo, tía. No, no quiero marihuana, Sofía. Salí. Salí. No, Sofía, basta. ¿Qué te pasa, Sofía? ¿Qué te pasa? Hay un fisora, chicos, en mi cuarto. ¡Llora! ¡Miau! Así dicen que yo lloro. No, así lloro. Luquita. Así lloraba al gato, ¿no? ¿Por qué lloraba? ¿Qué le hiciste?